¿Quieres saber cómo desactivar o deshabilitar la función de escritura por voz de Google en Android? Hay muchos usuarios de Google Gboard que se enfrentan a este problema con la escritura por voz. Lo que sucede cuando tratan de escribir algo desde su teclado, solo les muestra la función de escritura por voz, y el teclado no aparece. Debido a esto, muchos usuarios de Word quieren saber cómo desactivar la función de escritura por voz y recuperar su teclado en su dispositivo Android. Para desactivarla, en primer lugar, muévete ahí, abre Configuración, desplázate hacia abajo hasta Configuración adicional, toca Idioma y Entrada. Como se puede ver, nos muestra solo la escritura por voz de Google. Ahora para cambiar la configuración, toque Administrar teclado. Ahora habilitar todos los otros teclados que tiene. Pulse Aceptar, pulse Aceptar, pulse Aceptar de nuevo. Ahora desactivar la escritura por voz de Google. Ahora, ya está todo listo. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y abrir su nota de nada para ver, si eso funciona. Como se puede ver, el teclado se muestra en la pantalla de inmediato y la función de tipo de voz está desactivada. Así que chicos, así es como se puede desactivar o deshabilitar la función de escritura por voz de Google en su dispositivo Android. Bien.